A todos los jueces y a todas las jueces de la Suprema Corte de Justicia que siempre han estado conmigo y conteste de que la razón y la justicia deben primar y que, aunque en ocasiones hayamos tenido puntos de vista diferentes, siempre hemos utilizado las reglas de la democracia para conservar la unidad institucional en sí misma, que en sí misma se convierte en reforzadora de nuestras decisiones. En este día quiero igualmente hacer un gran reconocimiento a 784 jueces y juezas activos de la República Dominicana y destacar su trabajo, su esfuerzo y su tesón cotidiano para que tengamos una noticia pronta, ágil, prueba y oportuna. Aunque haya quejas, y siempre las habrá, afirmo sin titubeo que aquí hay un Poder Judicial fuerte, capacitado con mucha claridad de su rol. Haber trabajado para que así sea es mi mayor y única satisfacción. Agradezco al Consejo del Poder Judicial y a todo el personal administrativo el apoyo para que la justicia administrativa funcionara como ha funcionado. Con pocos recursos, con ética en el trabajo y con rigor en la disciplina, hemos logrado mucho. Apliamos en que la justicia siga logrando más. El Poder Judicial es el centro de la separación de los poderes. Y esta separación es consutencial a la democracia. Exhorto a los jueces a que sigan cumpliendo su rol, actuando con responsabilidad y de coro, sin amilandarse, sin permitir que ninguna fuerza extraña interfiera en su trabajo, sin recibir presiones mediáticas, políticas o económicas, que pudieran pretender influir a lo interno. Jueces, jueces, juezas, sigan usando su criterio, sigan actuando desde el buen juicio, sigan actuando para generar confianza en la población, porque de esa manera es que se logrará la legitimidad necesaria en la impartición de justicia. Ser juez es un gran privilegio, pero también una gran responsabilidad. La Judicatura es un medio para un mejor país. Un país donde se respeten las libertades, el Estado de Derecho, la Constitución, las leyes y la institucionalidad. Afirmo y reafirmo que el Poder Judicial es un espacio de deliberaciones y toma de decisiones cuyos resultados benefician a las personas y contribuyen a lograr un mundo mejor. Por lo que a los jueces y a las jueces del país hoy les pido que reciban mi gratitud y mi homenaje con la humildad de mis palabras y la oportunidad que Dios me brinda. Hemos dado pasos silentextos y permanentes para mejorar la administración de justicias. Ellos han valido mucho y merecen ser reconocidos. La sociedad seguirá hacia adelante. Sigamos trabajando por una buena justicia y tendremos una patria libre y de hombres y mujeres satisfechos con una justicia más profesional y humana. Me puedo ir con la paz que produce saber que en todo momento todas mis decisiones fueron tomadas con la idea de justicia y de servicio ciudadano. Con la satisfacción de haber cumplido mi rol con interés, decoro, responsabilidad, valentía, independencia, aprobidad, calidad, eficiencia y amor. Jean de la Bruyere afirmó en una ocasión El deber de un juez es hacer justicia Y Bob Oter dijo Si la justicia existe, tiene que ser para todos. Nadie puede quedar excluido. De lo contrario, ya no sería justicia. Estas son las convicciones que han guiado mis acciones cuando me ha tocado juzgar. Ahora, sigo auxiliándome de los sabios y expreso con Cicerón que la justicia no espera ningún premio se la acepta por ella misma y de igual manera son todas las virtudes. Por eso a mi salida de esta sala augusta en el día de hoy les reitero que vine al Poder Judicial a servir y el deber cumplido así me basta. La justicia es una aspiración permanente a defenderla nunca renunciaré como no lo hará nunca la humanidad de la cual Dios me hizo falta. ella busca y aspira a construir la verdad con valor y su contenido y contenido. A ella me uno yo y a todos ustedes y al señor presidente en particular gracias por haberme escuchado. muchas gracias señoras y señores.